Y las voces de mi mente me dicen, ¡Mátalo! 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 Hola, nosotros somos Caballeros Cinco Soles y el día de hoy estamos para otro episodio de Promesas Digitales. El día de hoy estamos con Andy Díaz, la jefasa. ¿Cómo estás? Hola, chicos. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Excelente. ¿Ya lista para la entrevista? Limpísima. Perfecto. ¡Ay, qué nervio! Tú no te preocupes. Aquí estamos en confianza. Lo que tú nos quieras contar. Vale. Y, obviamente, bienvenidos a todos los suscriptores de Caballeros Cinco Soles. Si es la primera vez que estás aquí, pues, gracias por venir. Estamos en la sección Promesas Digitales. Y vamos a comenzar con esta pregunta. ¿Cómo empezaron tus redes sociales? ¿Fue al principio como con tu esposo o fue independiente? Él nos comenta que fue por su hija, que él empezó a revisarla. ¿También fue así la tuya? Sí, realmente, o sea, digamos, redes sociales, pues, Facebook, porque señora, siempre he tenido desde hace muchos años. Y TikTok, pues, sí, lo que les contó James se dio realmente porque nuestra hija tenía TikTok. Entonces, queríamos ver en qué andaba, la descargamos. Y como hay actividades familiares, pues, empezamos a hacer TikToks con ella. Una cuenta que teníamos ahí los tres. Y, pues, bueno, de pronto cada quien empezó a hacer su cuenta y a subir sus videos. Y así es como salió el tema de TikTok. Ok. ¿Y en qué momento decidiste o cómo fuiste empezando con tu cuenta por separado? ¿Qué eran los videos que subías? Pues, siempre han sido de comedia. Pero, por ejemplo, en la página subíamos como más familiares, ¿no? Y de pronto queríamos subir alguno como con un humor diferente. Y decíamos, no, como que esté mejor en mi cuenta personal, ¿no? Entonces, era como un poquito así. Como que la regla era un poco si salimos los tres o dos de nosotros es aquí. O porque la cuenta se llamaba Los James y sus compas. Porque así nos dicen nuestros amigos, Los James. Entonces, de pronto algunos amigos ahí salían también. Entonces, esos eran para ese canal. Y donde los hacía solito, iban hacia el otro. Obviamente, con el tema también de la pandemia y, pues, que nos empezamos ahí a quedar en casa. Pues, dejamos de ver a nuestros amigos, ¿no? Entonces, ya solo los hacíamos nosotros. Correcto. Platícanos un poco de cómo nació el personaje de la jefaza. ¿Te gusta realizarlo? Obviamente, tú tienes tu red social aparte de TikTok. Entonces, ¿también manejas ese personaje ahí? No, la verdad, fueron los seguidores de Jaime. Y empezando más como que en los en vivos. De pronto le preguntaban que, pues, en qué trabajaba. Y que si realmente tenía un jefe. Que si su jefe no le decía nada de los videos. Entonces, él ahí comentaba que realmente trabaja de manera independiente. En todo este tema de la fotografía. Decía, bueno, entonces no tienes jefe. O sea, pues, sí, tengo jefa, mi esposa, ¿no? Entonces, de ahí empezaron a decirme jefaza. Y, pues, honestamente, él es el que sube los videos. Él es el que tiene la cuenta. De pronto estamos aquí echando cafecito en la mañana. Y vemos algo en Twitter. Y, ¿cómo lo podemos hacer video? Está bueno, ¿no? Y platicamos sobre eso. Y es como yo le ayudo o con las voces. Ese tipo de cosas. Pero yo no subo tantos porque, pues, yo sí soy Godín. Entonces, pues, el tiempo no me da. Y, no, tampoco es como que yo tenga propiamente personajes, ¿no? O sea, el personaje realmente es de la cuenta de James. Ok, ahí tengo un poco de duda. ¿Cuál es el tipo de comedia? Porque nos contaste que haces principalmente comedia en tu cuenta tuya, la propia. Y, ¿cómo aportas al contenido que hace James? Se pausa. Se pausa un poquito. Pues, realmente, mi cuenta es más de, pues, se me ocurre algo chistoso. Igual que a Jaime lo subo. Pero yo no le estoy dando como que todo este contexto de va segmentado a algún grupo o una cosa así. No. Yo sí lo hago realmente más chavacano, ¿no? No tan formal como Jaime. Tengo que subir tantos videos o todo este, digamos, planeación que él sí tiene para sus cuentas. No. Tengo otra cuenta. Es una cuenta adicional en donde hablo sobre diabetes por varios temas. Porque, pues, yo tengo diabetes desde niña o vivo con diabetes desde que era niña. Mi gemelo también. Estudié la licenciatura en la enfermería. Entonces, como que alguna manera de educar en torno a la diabetes y crear comunidad. Eso sí. Entonces, pero ahí tengo súper poquitos seguidores. Entonces, porque también, pues, sí, está esta parte de constancia, contenido. Y ahí sí es un poquito más formal lo que quiero subir o lo que he subido. Pero no tengo tantos seguidores en eso. Entonces, sí. De acuerdo. Es complicado cuando se habla un poquito más de temas culturales, temas médicos. Es más difícil que TikTok, pues, te dé la viralidad, ¿no? Que se da para otros contenidos. Pero platícanos un poco sobre ese tema. Ya un poquito más personal, si se puede, en específico. De cómo has pasado tú con tu enfermedad. ¿Has estado bien? ¿Te has sentido, pues, angustiada ahorita con la pandemia? ¿O todo se ha desarrollado, pues, de buena manera? Pues, la verdad, les decía por ahí que tengo un hermano meguizo. Él es hombre. Se llama Andrés. Bien creativos mis papás. Entonces, él empezó a vivir con diabetes desde los tres años. Entonces, desde entonces era la alimentación, el ejercicio, todo este estilo de vida saludable en casa. Yo debuté a los 13 años. Entonces, la diabetes siempre ha estado en mi vida, ¿no? Digo, siempre he dicho gracias a Dios, a los médicos y al empeño que pusiera mi papá. Desde el inicio de todo este tema. La verdad es que hemos llevado un muy buen control y un buen tratamiento. Y, pues, ahí con la carrera también nos dejó muchos aprendizajes. Y hoy con todas las redes que hay, la verdad es que también te da la oportunidad de hacer comunidad, de encontrar con los médicos, de estar atento a las nuevas tecnologías que hoy existen alrededor de esto. Entonces, bien, la verdad es que en control. Y ahorita con la pandemia, pues, sí, al inicio había un montón de información. Y sí, pues, lo que hice fue acercarme con mi médico. Me hizo estudios. Y ahí decirme que, pues, en tanto estés controlado en tus niveles adecuados, no tienes mayor riesgo que cualquier otra persona. Sí tengo conocidos que viven con diabetes tipo 1, que han tenido COVID. Y afortunadamente les ha ido bastante bien. Entonces, ahorita, pues, relajada y tomando todas las medidas necesarias. Y, a ver, ¿qué te dedicas? Trabajo en ciberseguridad. No tiene nada que ver con lo que estudié, así como la, parece ley en esta casa, ¿no? Ya veremos cómo le va a Camis. Pero, sí, trabajo en ciberseguridad. Tengo 10 años ya trabajando ahí. Me encanta. Y, pues, bueno, varias certificaciones después. Y esto, la verdad es que también es un medio bien interesante. Y con todo este tema en las redes también, pues, tiene cada vez más cabida en todos ámbitos, ¿no? Empresariales, gubernamentales, como persona. Ahorita que hablaban de todo este tema del WhatsApp y las medidas de seguridad. Pues, es bien interesante y me gusta muchísimo. Correcto. Obviamente, pues, estás realizando home office ahorita desde tu hogar. Pero, ¿fue complicado para ti el cambio o realmente, pues, fue cotidiano, fue normal el ya llevar, pues, varios meses realizando tus actividades desde casa? Pues, realmente como el, digamos, el rol o en esta industria te permite este modelo de home office. Y ya lo hacíamos anteriormente. O sea, ibas a una reunión. Si no tenías que te regresar a tu casa o trabajabas, si tenías más como talacha que hacer, pues, entonces en casa lo hacías, ¿no? Ay, perdón, perdón. No te lo recortes. Me dio una llamada y entonces tuve que colgar acá. Una disculpa. Sí, entonces ya veníamos manejando este modelo. Y yo creo que, al menos aquí en la empresa, pues, todas las personas somos muy profesionales y con valores. Y yo creo que no se ha visto mermada la productividad. Al contrario, creo que somos mucho más productivos. Y más bien ya estamos en un punto en el que también se habla muchísimo de poner tus espacios para respetar tus tiempos personales también, ¿no? Y segmentar un poquito esto. Entonces, la verdad es que bien y yo encantada de estar en mi casa, comer en mi casa, ver a mi hija, no andar en el tráfico. Y yo creo que ya que la pandemia pase, es un modelo que forzosamente exploraron muchas empresas a propósito de este contexto. Y que seguramente, pues, llegó para quedarse porque es perfectamente rentable. Por supuesto. Y comentabas que en esta cuenta secundaria que tienes de TikTok hablas un poco sobre la diabetes, que es parte importante en tu vida. ¿Pero en tu cuenta principal hablas sobre la diabetes, hablas sobre tu trabajo, sobre todos estos aspectos que componen tu vida? ¿O nada más es un poco de comedia lo que a mí se me antoje? Sí, es un poco de comedia lo que a mí se me antoje. Incluso cuando James empezó a ser como, pues, viral, a mí me daba así como un poco de frite. Dice, bueno, ¿y si mi jefe ve tus videos y piensa que son para él, no? O sea, entonces, y la verdad es que es un tipazo. Y, pues, un día así platicando con él, le comenté. Digo, conoce a Jaime ya también hace mucho tiempo. Digo, oye, Jaime está haciendo estos videos. Ay, yo ni tengo TikTok, ¿no? Pero, pues, si están divertidos, mándame unos, ¿no? Porque James es, este, muy chistoso, ¿no? Entonces, ya llegó un punto en el que eso como que me hizo sentir más relajada. Pero que evidentemente, pues, no, no son para él, ¿no? Y ya les comenté, Jaime, que muchos son, sí, cosas que suceden en el día a día. O que ustedes, sus mismos seguidores, pues, ahí le piden, ¿no? Y son bien comunes, ¿no? Son, pasan muchas industrias en todo el godinato, ¿no? Pero, por ejemplo, sí me ha pasado que tengo clientes con los que, pues, llevo así un año, dos años trabajando. Y, pues, siempre una relación cordial, pero muy formal. Y, entonces, de pronto me pasa que están hablando conmigo de algún tema de chamba. Y, ah, sí, gracias, bueno, este, saludos cordiales. Oye, por cierto, ¿tú eres la esposa del negrito? O, ay, ¿crees que me pueda mandar un saludo? O me han dicho, ah, es que tengo COVID, ¿crees que me pueda mandar ánimos? Entonces, sí, cada vez es más que me escriben para decirme, este, día negrito. Y todos muy buena onda, ¿eh? La verdad es que sí les gusta mucho su contenido. Pero, ya, después de esa parte de depresión, un poquillo. Pero, también por ese contexto, yo creo que no salgo tanto en sus videos, o incluso en los míos, pues, no es tanto la idea de quizás hacerme tan viral como él, ¿no? Porque, pues, mi trabajo también tiene como ciertas limitantes en ese sentido. Que no debería, pero al final del día sí. Entonces, no. Con la cuenta de diabetes, esa sí me gustaría crecerle un poquito más. Pero, pues, también requiere tiempo y esfuerzo, ¿no? Completamente de acuerdo. Veo que, pues, ya se quitó un poco, pues, el miedo que se daba, ¿no? Porque, realmente, pues, es una sátira cómica que pasa, pues, en infinidad de empresas. Pero, pues, que alguien se lo tomara personal, pues, sí complicaría un poquito las cosas. Entonces, sí, sí es entendible esa situación. Y, ¿tú cómo ves realmente que él pueda, este, obviamente, pues, llegar a más personas? ¿Tú crees que el contenido, este, va a seguir mejorando? Obviamente, él nos platicó en su entrevista sobre las fotografías, todo lo que él desarrolló. Pero, ¿tú crees que el contenido vale mucho la pena hacerlo crecer con, no sé, más personajes? ¿O solamente él realizando su gran estilo creativo? Yo creo que sí vale la pena meter más personajes. Y, básicamente, es porque sus suscriptores se lo piden, ¿no? Yo creo que gran parte del éxito es justamente esta empatía que sentimos todos ante esas situaciones que nos pasan en el día a día. Y, entonces, incluso se crea esta comunidad de que los mismos suscriptores empiezan a comentar, ¿no? Una vez me pasó esto. Y, no, ¿cómo crees? Vea conciliación. O, una vez a mí también me pasó. Entonces, y más creo que en este contexto. La pandemia es una excelente plataforma para crear esta comunidad, para estar en comunicación con la gente. Y, o que sí estás en tu casa y súper estresado y por la chamba. Y, entonces, ves que otros también lo están. O, alguien lo refleja. Muchas veces le ponen, eso me pasó hoy justamente, ¿no? Reflejas mi vida. Y, dentro de sus peticiones está el sacar otros personajes. Algunos son bien específicos, ¿no? El contador y que se llame fulano. O, este, la señora que nos ayuda con el aseo, ¿no? Entonces, hay unos que sí le piden como muy extraños de, haz uno de camioneros, ¿no? Y les digo, pero pues es que yo no sé de camioneros, ¿no? No tendría que decir, ¿no? O pónganme ahí sus comentarios y pues lo hacemos video. Entonces, yo creo que sí. Justo porque, pues, ellos se los piden. Porque, pues, es gracioso y porque va muy alinado a lo que él está haciendo, ¿no? Que es un poquito comedia, pero creo que también como que esta invitación a crear comunidad. Y yo le platicaba el otro día. Decía, o sea, es que me gustan mucho porque ahorita que es George Malo, ¿no? Que entró como George Malo, que ya contesta y demás. Muchos, no, ¿por qué regresó tan contestón? Te van a correr, ya quiere que lo despidan. Y otros ponen, no sé por qué se ofenden tanto, molestan tanto. Cuando realmente está diciendo, o sea, los derechos, ¿no? Que no tendrías por qué estar defendiendo tus derechos. Y yo creo que lo siguen otras personas también de Latinoamérica principalmente. Y creo que las condiciones laborales en Latinoamérica son muy similares. Y parte de eso también es, pues, la actitud que nosotros tomamos ante hacer valer nuestros derechos, ¿no? No es rebeldía. Es simplemente, pues, lo que afirmamos. El compromiso mutuo que hicimos, ¿no? También el apellido, por ejemplo, del empleado que es malo y el jefe que es bueno. O sea, por usar esos calificativos, ¿no? Pero sí, la verdad es que lo están pidiendo mucho. Sí hay varios personajes planeados. Y sí, la respuesta es sí, sí van a crecer. Ok, me parece excelente. Y a un nivel como más personal, me parece que estás muy contenta con tu trabajo, que estás como muy enfocada en eso. Pero tienes algunos planes en específico para tus redes sociales. Nos contabas un poco que parte de, en la cuenta en la que hablabas de diabetes, querías que creciera más. Pero, ¿qué planes tienes como más en específico? Sí, justo por ahí me han invitado algunas plataformas de, sobre todo de Facebook y de Instagram, a colaborar con ellos con la parte de los videos. Y también me encanta porque hay profesionales de la salud, educadores en diabetes, médicos, enfermeros, nutriólogos, psicólogos. Y aprendo mucho. Entonces, por ahí estoy en pláticas con algunos de ellos para, o sea, no es hacer los videos solo por hacerlos, es que sí sean educativos, que en ese contexto una palabra puede como cambiar la intención de las cosas. Y pues cuando estamos hablando de salud, pues hay que ser muy responsables. Aún cuando esos los hago con comedia, para llegar sobre todo a los niños, a los jóvenes que están debutando en diabetes, pues también es toda esta responsabilidad. Entonces, con ellos estoy trabajando en ese tipo de cosas. Sí, Blatiké con Jaime en poder hacer una planeación como la que él tiene un poco más estructurada. Darme los tiempos también para subir videos. Y la idea ya más a largo plazo es, pues también poder acercarme a las empresas de tecnología con las que hoy laboro, que muchas de ellas tienen estas campañas de apoyo a diferentes causas. Entonces, en México el sistema de salud no, es bueno, pero no llega a poder cubrir las necesidades de todas estas personas, sobre todo los niños. Entonces, me gustaría poderlas crecer para poder hacer este tipo de campañas y ayudar a quien lo requiere. Totalmente de acuerdo. Veo que tienen bastante apoyo uno al otro en tanto sus redes, en obviamente, pues el trabajo como él lo caracterizó Godín, que tú tienes y él un poquito más, pues más freelancer, que puede modificar un poco sus horarios. Pero realmente han logrado hacer una conexión muy interesante en redes sociales. Realmente esperamos que vaya para más y que sean proyectos muy buenos. También quería comentarte, ¿qué te parece a ti la situación en la que la pandemia va a concluir, en la vacuna? ¿Tú crees realmente que esto ya va a concluir o todavía vamos a seguir al menos unos meses guardados todavía? Me encantaría tener la respuesta de cuándo y cómo, pero la verdad es que yo creo que todavía vamos a estar unos meses encerrados en el mejor de los casos. Generar la logística para toda la entrega de la vacuna, la producción, porque dices, bueno, no, no, es en México, es a nivel global. La verdad es que sí es un reto bien interesante para, pues, los gobiernos de todo el mundo, pero, pues vaya, creo que lo estamos haciendo de la mejor manera posible. Históricamente la humanidad ya ha pasado por este tipo de escenarios, pero creo que hoy la tecnología nos permite poder enfrentar estas situaciones de una mejor manera. Entonces, mi respuesta a esto siempre es, yo me falta menos que al principio, ¿no? Pero sí, todavía un ratito en casa. Ok, me parece un punto de vista muy positivo, que todos deberíamos, nos haría bien, nos haría bien tomar ese punto de vista. Y en un nivel personal, ¿has estado bien con este proceso? Me parece que, como nos dijiste, ya tienes como experiencia en el home office, ha sido como un proceso tranquilo, pero en general, ¿has estado bien? ¿Ha sido difícil, tranquilo? Sí, no, en general, bien. Tuvimos ahí, a mitad de pandemia nos mudamos, entonces, también yo creo que el cambio de espacios, ¿no?, de aires, también ayuda. Y, pues, en general en casa, pues, buscar estas onditas como meditar o bailar, tomar ahí algunas clases en línea, etcétera. Eso creo que ayuda mucho. Y, pues, como todo mamá, soy histérica con Cami, ¿no? Cualquier cosa de que está ahí corriendo, o sea, no, porque te puedes caer y no podemos ir ahorita al hospital, ¿no? Este, sí llegué a sentirme mal del tema de mi diabetes como hace unos seis meses. Y, pues, sí me preocupaba mucho tener que terminar en el hospital, ¿no? Y me negaba mucho a eso, pero la verdad es que las consultas vía, creo que fue vía WhatsApp con el médico, funcionaron bien, fui a los estudios, regresé. O sea, se pudo, fue completamente manejable. Entonces, en general, pues, muy agradecida con la vida y con mi chamba de poder estar en casa. Creo que no todas las personas tienen esa posibilidad. Y, pues, bueno, de quejarnos de estar encerrados, creo que deberíamos de agradecer que tenemos esa posibilidad. Y de pararnos más tarde que... ¡Ay, qué rico! ¡Ja, ja, ja, ja! Un grato, grato estar con ustedes, estar contigo, perdón. Y, este, quisiera comentar por último, ¿dónde podemos, este, checar tus redes sociales? Obviamente TikTok, también Instagram, Facebook, alguna que quieras dar. Más que nada también la de que nos comentaste que hablas mucho de diabetes para que, pues, más gente vaya a pasarla bien. Sí, pues, mis redes sociales, el TikTok que está ahí ligado a la jefaza, que es el de Andy Díaz, ya lo conocen. Ahí está ligado mi Instagram también, que estoy subiendo como los videítos que hacemos. Y la cuenta de diabetes, mil gracias por el espacio. Es Andrea Díaz Abundis. Todo junto, Díaz con Z, Abundis con B de Bueno y S de Sopa. Ahí me pueden encontrar, me pueden seguir. Me encantaría que me mandaran, pues, inferencias y crecer esa comunidad por todo lo que ya les conté. Mil gracias por el espacio. Por supuesto, creo que sobre todo vale la pena ese tipo de contenido y, claro, el contenido de comedia que siempre nos hace pasarla bien y es excelente. Nosotros somos Caballeros Cinco Soles, nos encuentran en Instagram, TikTok, YouTube y Facebook como Caballeros Cinco Soles, 5 con Número. Eso ha sido todo por ahora. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes y saludos a todos sus suscriptores. Gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Bye. Gracias.